Hola chavos, ¿cómo están? Muy buenos días, Grupo 114, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, profesor. Ay, sí, ya, tardes. Sí, sí, perdón, buenas tardes. Bien muchachos, pues el día de hoy vamos a aprovechar, es nuestro último webinar, nuestra última sesión de trabajo virtual en este semestre 2021-B. Y la cuestión pues es precisamente checar detalles de lo que hasta el momento he recibido como docente para evaluar. Lamentablemente pues sí han sido, las entregas han estado a cuenta bogotas en relación al corte 1 y corte 2. Mismo que precisamente pues ya, pues ya se les comentó que desde el 22 del mes pasado de diciembre, pues se tuvo que colocar los productos con cero para aquellas personas que por algún motivo, circunstancia o razón, veanlo como gusten, alguna situación que a lo mejor, ojalá y no de enfermedad, pero sí de que pues no se tuvo el tiempo para subir productos y que tuvieron cero, pues la idea es esperar o haber esperado estos chicos ya en estas alturas, pues haber esperado que estos muchachos subieran los productos a más tardar en esa ocasión. Y lo digo así, lamentablemente porque pues a pesar de que todos los, las diferentes formas de que se les ha dicho aquí en, por texto, etc., pues han sido muy pocas las entregas. Vamos a revisar parte de ello el día de hoy, también vamos a revisar lo que ya está evaluado en relación al último corte temático y por supuesto de la ficha Construyete y del examen, del examen, este, del corte 3, que yo le llamo examen de recuperación, pero finalmente es un examen dirigido a toda la comunidad de este grupo, también de todos los primeros, pues para que podamos abonar algún punto extra a favor al corte 3. Bueno, vamos a ver algunos detalles de lo que hasta el momento tenemos aquí. Bien, en relación a la semana 1, 2 y 3, que vienen siendo del corte 1, vemos que solamente han sido dos las personas que han entregado actividades. Ajá, dos personas solamente, en el caso de Excel, en el caso de Word, creo que pues también más o menos tendremos las mismas. Solamente una persona entregó, ajá, y en la presentación de diapositivas donde precisamente se tiene que realizar solamente una carátula, una carátula muy sencilla, vamos a ver cuántas personitas se pusieron al corriente, ninguna, ¿verdad? Hay una asignación, pero, bueno, espero que esa asignación ya la hayan tomado en cuenta, pero de que algún estudiante estuviera interesado por remontar esos ceros, al menos aquí en esta actividad, pues nadie. Después viene la ficha construyente, que también solamente una, una persona entregó, y los exámenes del corte 1 y del corte 2, pues recuerden que son actividades que ya no están abiertas, esas sí se cierran en función a la fecha de inicio y finalización del mismo, y obviamente pues no, no se aperturaron. Ajá, es así, no. Con lo que respecta al corte 2, que fue la semana 4, semana 5 y semana 6, aquí hicimos nosotros en la semana 4 dos entregas, una que fue por parte de un acompañamiento por el docente, que quiere decir que debimos de haber estado muy al pendiente en esa ocasión para seguir los pasos del profesor, tal cual como me lo está indicando, o incluso, si no le entendimos al docente, pues hay un video claramente que expresa todas y cada una de las actividades que se pretenden realizar para el reconocimiento del concepto de referencias mixtas, absolutas y relativas. Ajá, entonces, vemos que también ninguna persona se interesó por quitarse los ceros, de este lado también tampoco, en los cálculos cotidianos, y en la semana 5, que es precisamente de PowerPoint, donde se requería un proyecto un poco más sólido, ya no contando solamente con la carátula, sino que se debió de haber ampliado en términos de una introducción, de un desarrollo de 5 a 6 láminas, con una bibliografía y una conclusión, entonces vemos que también cero entregas existen aquí. En la semana 6, que es el cambio tipográfico, con el uso de hipervínculos, que también fue una actividad muy sencilla en Word, solamente una persona se interesó por quitar ese cero. Bien. Con lo que respecta a la segunda ficha construyete, igual, una personita nada más. Y la creación de tablas en el procesador de palabras, en conjunto con la semana 8, que es el análisis de datos de formatos condicionales, que esto ya corresponde al corte 3. Vemos que ya todo está revisado, ya nadie se puso al corriente, imagino que ya todos se entregaron, o las personas interesadas ya están ahí. Ya también acá en el análisis de datos, igual. Lo que sí quiero, digamos, superrayar, es que por ahí encontré, aparte de muchos ceros, que nadie subió la actividad, situaciones como esta, ¿no? Donde este material, al revisarlo yo, pues pertenece al nombre de otra persona, y claramente se le está poniendo cuidado con las copias, ¿no? Se le ha dicho infinidad de veces a todos que este tipo de situaciones, pues son, están simplemente mal vistas, fuera de foco, ¿no? Entonces, este, sí, obviamente no sé qué, ya sé que no eres tú, pero precisamente al descargarlo, tú que eres Peña, ajá, Peña Martínez Aira, porque esto es lo que yo hice con todos ustedes, ¿no? Veo aquí detalles de lo que yo les estoy entregando en vista previa. Hay cosas que puedo pasar aquí rápidamente con estas pestañas, donde puedo ver aquí las, los documentos que les estoy proporcionando, ¿verdad? Pero siempre, siempre, pues es importante descargar. Yo como docente, pues siempre descargo los materiales para ver parte del producto terminado, ajá, y una vez que se descarga, pues ya este, lo puedo abrir y puedo ya ver información en general de lo que se estuvo revisando, ¿no? Entonces, lo abro. ¿Y qué fue lo que reviso? Pues bueno, ¿qué es lo que reviso? Pues situaciones de este tipo, ¿no? Un documento donde precisamente en el análisis de los exámenes, pues se me tiene que presentar un título, esta información de introducción, y cada vez que yo me estoy posando en alguna de estas celdas donde tiene información numérica, pues es obvio que el estudiante debió de haber realizado este tipo de actividades, ¿no? Fundamental resultado a través de una función. Una función que pertenece a los eventos de contar, contar.si, o contar.si conjunto cuando tienen que verse varios criterios a la vez. Ajá. Varios rangos y varios criterios a la vez para poder localizar o buscar la información en una tabla de datos. Entonces, efectivamente, aquí tenemos, cada vez que yo me estoy parando en alguna de estas celdas, pues veo detalles de lo que la persona estuvo haciendo, ¿no? Al igual que en la parte de abajo, pues veo las gráficas. Ajá. Observen que cada vez que me estoy colocando en un punto, pues ahí están las funciones. Unas cosas que estuve viendo también es que muchos más allá de colocar esta función, tal cual como lo estoy manejando en el video, yo imagino que se desesperaron o no sé qué fue lo que pasó, pero ponen nada más los puros números sin estar sustentando con una función el tema. Entonces, desgraciadamente, también es algo que, pues, se baja calificación. Y fíjense que no es por el tema de móvil, ¿eh? Tanto en móvil como en tema de PC se puede trabajar tranquilamente. Ajá. Se puede hacer el mismo caso sin mayor problema. Y las gráficas que precisamente se les pedía, ¿no? Una vez que yo ya estoy revisando esto, al momento de checar la vista preliminar, ajá, que precisamente es esto, pues veo que precisamente aquí está el detalle, ¿no? Que Morales Ibáñez, Melanie, pues es una persona que al momento de revisarlo, pues no empata con quien estoy revisando, ¿no? con Peña Martínez Aida. Y creo que, no sé si ella fue clara en decir, pues creo que hasta sí estoy copiando, no sé qué pasó aquí, pero, este, sí, efectivamente, yo sé que tú no, tú no eres Peña Martínez, tú le pediste el trabajo a esta persona para integrarlo en tu, en tu material o algo así. No sé qué pasó aquí, pero a ver, a ver, espérame, deja reviso. A ver, este, déjalo, Cleo, Morales Ibáñez, ajá, Melanie, sí, es cierto, aquí está, mira, Morales Ibáñez, Melanie. Entonces, sí, efectivamente, es una persona que no, vaya, tú no lo hiciste, Zaira, si es que me está escuchando. Entonces, este, pues esto quiero, yo entenderlo que es, se lo pido a mi amiga, lo subo tal cual, se lo entrego al maestro, pues para ver si me lo, me lo pasa por bueno, ¿no? y la verdad, pues es que no, si aquí me equivoqué, aquí está precisamente, Morales Peña, no, no empata con la personita, ahí está el dato, ¿no? Los demás, buena calificación, en general sí tuvieron bien sus datos, aunque bueno, o sea, se observan algunos detalles, pero pues, aquí lo único que yo como docente puedo decir es de que, pues aquí ya a estas alturas, este, pues cada quien sabe qué es lo que hace, cada quien sabe qué es la, digo, sabemos que las situaciones son, son diversas, son multifactoriales, son distintas cada uno de los estudiantes, pero creo que en mí, en mi caso les he dicho siempre, que es más fácil sacar algo bueno de mí, siempre y cuando me digas, maestro, ¿sabes qué? Dame chance, no tuve la oportunidad de hacerlo, te lo entrego en dos o tres días hábitos, y te doy la oportunidad, a veces sí y a veces no, la mayoría es que sí, a veces sí les doy la oportunidad de que me los entreguen sin problema, pero cuando no decimos absolutamente nada, y hacemos este tipo de cosas, pues más allá de, de que yo lo vea con otros ojos, pues simplemente no, ¿verdad? No, porque pues, entonces qué es lo que estamos aprendiendo, qué es lo que estamos asimilando, qué clase de contenido se te está quedando en la cabeza, en esta área, porque si con esto pasamos al segundo semestre, con supuestos conocimientos previos, cuando se, cuando algún otro profesor, o incluso yo mismo, te toque en el próximo semestre, y no sepamos hacer algunas cosas, pues, entonces qué es lo que está pasando, ¿no? Y es fácil atribuir todo esto, a que la culpa pues siempre es del maestro, y la verdad es que no, porque por mi cuenta, como les he dicho, pues siempre les han estado los videos, siempre han estado por ahí las observaciones, cada actividad que siempre les reviso, pues siempre hay algo para bien, o algo para mal, cuando no está, y pues bueno, ahora sí que ya es cuestión de ahí, de cada quien. Eso fue lo que encontré, en estos términos, por lo demás, son dos actividades que tenemos que desarrollar, una de ellas, pues ya se presentó ya con mucha anticipación, y es precisamente aquí el tema de la ficha Constrúyete, que también pues otra de las cosas es de que, pues nos sorprende, a los docentes ver que a pesar de que se les colocan los materiales en tiempo, no puede ser que pasó ya una semana de actividad, o unos días, y este, y solamente una persona me haya entregado esto, de 44 que faltan, entonces, pues hoy, si no han entregado esta ficha Constrúyete, pues aprovechen, aprovechen en hacerlo el día de hoy, es una actividad muy sencilla, recuerden que esto no tiene que ver con, ni temas de matemáticas, ni leer cosas muy, muy extensas, simplemente son temas que se asocian valores, se asocian reflexiones en torno a vivencias, incluso cotidianas, donde solamente necesitamos que los alumnos reflejen, a través de una serie de preguntas, alguna situación que ellos hayan vivido, o el contexto de la persona que se está mencionando aquí en la ficha Constrúyete, para precisamente generar un texto, que ese texto, pues por favor se les pide nada más, que pues que tenga esa redacción, que se está solicitando alguna imagen, o dibujo que ustedes hagan, si es que lo están haciendo en hojas blancas, para tomarle foto y entregar, creatividad en la información, en los dibujos que ustedes hagan, ¿no? etcétera, entonces, pues si necesito que esto lo hagan lo mejor posible, para cerrar fuerte el semestre, que ya está, pues ya terminando para nosotros en este, en este último webinar, ¿no? tienes que te digo, pues hazlo lo antes posible, yo el día miércoles es el último día, yo el miércoles ya empiezo a cerrar absolutamente todo, y pues ahora sí, los que entregaron, entregaron los demás, pues ¿qué les puedo decir? los demás si no alcanzan a entregarlo, ya no hay tiempo, si nosotros vemos aquí en el calendario escolar, nosotros justamente estamos hoy a 10, aquí, estamos a 10, lunes 10, justamente esto nada más es para realizar el examen, en teoría nada más es para realizar el puro examen, entonces, si alguien no ha entregado nada, pues hasta el 12 tiene como límite, ajá, porque yo ya después de aquí, el próximo 19, el próximo, no es cierto, el próximo 17, yo ya, pues no estoy atendiendo ya alumnos en virtual, pero, ya nada más estoy básicamente realizando mi papelería, la papelería que corresponde a la entrega de actas finales, listas, y demás detalles, entonces, pues sí sería importante que los estudiantes, pues chequen qué, qué es lo que les falta, en esta última entrega, y por consiguiente, pues aquí tenemos el examen del corte 3, ¿no? ya también el examen del corte 3 ya está, es cuestión de hacerle simplemente un clic, ajá, y entrar directamente aquí a este punto, te estoy pidiendo tu correo electrónico, tu matrícula, tu nombre, ajá, y selecciona tu grupo, una vez que ya has seleccionado tu grupo, pues ya empiezas a realizarlo, y ya la información se va directamente a una tabla de datos, para que yo pueda ver detalles y calificarlo lo antes posible el fin de semana, ¿sale? recuerda, el examen se cierra el viernes 14, ajá, si no me falla el dato, sí, el viernes 14, a las 12 de la noche, ajá, o a la medianoche, entonces, ténganlo en cuenta para que lo puedan resolver, ¿vale? pues bueno, eso es lo que tengo hasta el momento, y este, y bien, pues ahora sí adelante, si hay algo que comentar, decir, cerrar para este semestre, pues sería muy bueno que este, que lo, que lo dijeran en este momento, porque pues ya es la última vez que nos escuchamos aquí en webinar, adelante Sebastián, este, yo tengo una duda, ajá, ¿se acuerda que dijo que si tenemos actividades con cero, se las podemos mandar otra, de nuevo ya hechas? Sí, mi querido Sebastián, pero eso fue este el 22, mi amigo, no, se la mandé antes del 22, pero no me calificé, ah, no, 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 Sebastián, precisamente no te califique, porque, ¿qué crees que la, yo esperaba que a estas alturas, ya por el tiempo, de hoy, enero 10, pues este, pues me va a ser bien fácil revisar, porque no hay mucha gente interesada, en remontar esos 10, es más que tú, o alguna otra persona que probablemente haya integrado documentos, yo esperaba que precisamente di el tiempo, porque lo que luego nos ha pasado, es de que reviso unos cuantos, y de repente ya en las últimas, en los últimos días, pues ya vienen 20 productos más, entonces precisamente esperé, para que los demás estudiantes, pues hicieran lo que correspondiera, pero la verdad es que no, como lo nota Sebastián, pues a lo mejor solamente tú, y alguno que otro compañerito, pues fueron los únicos interesados en el tema, que te voy a revisar, por supuesto que te voy a revisar, ¿cuándo? en esta semana, a partir de hoy, en la tarde, y en el transcurso de esta semana, pues ahora sí, ya empiezo a revisar los que subieron los productos, obviamente Sebastián, pues espero que no sean copias, que no sea nada raro, en relación a ello, porque pues bueno, también es otro tema, una cosa es que, el estudiante suba algo, y que realmente sea, elaborado por él, ¿si me entiendes? Entonces, este, esa es la cosa, de que también, si les estamos dando la oportunidad, es porque queremos, que las cosas las hagan bien, a pesar de que ustedes, no pudieron hacerlo, por distintas situaciones, se entiende, pero lo que no se entiende, es porque la gente, que a pesar de que se le da la oportunidad, en muchas ocasiones, no hacen nada, y no los vamos a estar esperando siempre, ¿si me entiendes? El día que lo subí, le escribí un comentario, que decía, profe, ¿se acuerda que dijo que, si tenemos que hacer en alguna actividad, la podíamos hacer otra vez? Sí, 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 sin problema, así es, si eso, lo vas a, lo voy a revisar, no hay mayor situación, pero, pues bueno, ahora sí que, también los demás, pues si no hicieron nada, pues ya ahorita, ya, pues a estas alturas, sería, poco probable, que realmente se interesaran en hacerlo, pero que la oportunidad, y, la tuvieran, por supuesto que sí, así como tú, así todos los demás, ¿vale? Entonces, lo único que tienen que esperar, igual que tú, lo único que tienen que esperar, es checar la lista de asistencia, ¿cuándo? Pues a partir del jueves, del viernes de esta semana, para ver qué calificaciones, se les están, añadiendo, repito, ¿eh? Una cosa es, entregar el material, y otra cosa es, ver y checar detalles, que realmente se hayan, este, cubierto, las instrucciones, y el propósito, de las mismas, ¿vale? Ojo, por favor, dentro del, del promedio, del corte 3, estaríamos hablando, del examen, que eso te va a subir un punto, si lo pasas, de la ficha, construyete, más la semana 8, más la semana 7, es decir, tres entregas, ajá, tres entregas, donde se, se suman, se dividen entre tres, lo que saques, más un punto, en el corte 3, y eso corresponde, a tu, promedio del corte, obviamente, para sacar el promedio, del, del semestre, pues es, simplemente, es muy sencillo, es sumar, las tres calificaciones, que tienes, ahorita ya conoces dos, sumar, las tres calificaciones, que tienes, ajá, con los ajustes, obviamente, Sebastián, lo que me decía, ahí el compañero, este, si me entregaron, algunas actividades, es obvio pensar, que la máxima es 6, como les había comentado, la máxima calificación, para aquellas personas, que tuvieron 0, que no alcanzaron a entregar, pues es un 6, no vas a tener un 7, ni un 10, no, para nada, porque no se equipara, tampoco al esfuerzo, de aquellas personas, que, que si lo hicieron, entonces, si tú tienes todo bien, Sebastián, pues vas a tener, una calificación máxima, de 6, al igual que aquellas personas, que lograron entregar los productos, ¿vale? Y, pues, nada más, sería cuestión de esperar, hagan su examen, no lo hagan al ICEBA, por favor, traten de hacerlo, lo mejor posible, para que le puedan, pues lo puedan pasar, está muy, muy sencillo, ¿sí? Y, este, y pues ya, nada más con ello, ya nada más esperarían, sus números, y, pues ya estarían, ya bien puestos, para el siguiente semestre, ajá, en el siguiente semestre, no sabemos, si toda, bueno, la idea es que va a ser presencial, ¿sí? No sabemos ahorita, con el, con la connotación, de las, de los altos contagios, que ha habido, en distintas regiones, incluso aquí, en la Ciudad de México, este, tal parece que, según las noticias, y es que ustedes se han acercado ahí, pues, tal pareciera que, la Secretaría de Educación Pública, no va a dar margen atrás, vamos a esperar, nada más, a que el 21 de febrero, exista, ya el inicio del semestre, para que este sea presencial, aún no sabemos, eso sí, si va a ser, este, escalonado, si todos vamos a ir ya, como si fuese algo normal, obviamente, guardando nuestras debidas precauciones, en tema de sanidad, pero, este, hasta el momento, todavía no, no nos han informado nada, yo les pido nada más, que se mantengan abiertos, a la información, que está, expuesta, en la, página oficial, de Google Sites, del plantel, y del, Facebook, y obviamente, al pendiente de las, de las, ¿cómo se llama?, de las noticias, por si algo se escucha, pues, ya tienen información, un tanto más de la mano, ¿vale?, por, de ahí en fuera, este, no sé si alguien quiera, aparte ahorita, como ya le comenté a Sebastián, alguna otra persona que quisiera, comentar algo, ajá, Rolando nos dice aquí, que la ficha construyente se entrega, hecho en el cuaderno, o en, en cualquier, este, situación, no me gustaría que fuera en cuaderno, háganla en hojas blancas, para que le pongan sus márgenes, su encabezado, su pie de página, este, que me redacten bien las preguntas y respuestas, que me pongan algún dibujo de alguna imagen, alguna imagen que ustedes, este, recorten, etcétera, este, algo creativo, ¿vale?, para sumarle puntos a la actividad, eh, si ustedes están con la idea de, de entregarlo en la computadora, también, nada más les encargo mucho la redacción, que las cosas, este, se vean bien, ajá, y no hay mayor, mayor problema, ¿vale?, entonces, pues, cualquiera de las dos, no hay ningún problema, tómenme nada más la fotografía bien, eso sí, la foto bien, para que, este, pues, se pueda ver detalles de la, del texto que me están proporcionando, bien, pues, adelante, les cedo la palabra a ustedes, si algo quieren comentar, algún padre de familia, alguna mamá que nos esté acompañando, que también quiera comentar algo, con gusto, pues, aprovechemos hoy, que es nuestra última sesión, para poder, este, pues, corregir, o checar algunas situaciones particulares, adelante. ¿no?, nadie, bien, entonces, resta nada más pasar, lista, y esto sería todo, ¿no?, ¿no? ¿no? ¿no?, 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 ¿no? Permítame un segundito ¿Usted lo va a decir quién reprobó para que podamos hacer algo al respecto o cómo? Pues es que ya a estas alturas hacer algo al respecto, pues ya no se puede hacer algo más que entregar lo que deben al miércoles. Ustedes tendrán que ver la lista de asistencia. Y a la lista de asistencia yo ya tendré números el fin de semana. Propiamente ya los números ya estarán el fin de semana. En lo que reviso lo último que entregaron. Si ustedes ven que están reprobados, pues ustedes tendrán que checar ya los mecanismos de regularización. Es decir, exámenes de PA y demás y todo ese tipo de cosas. ¿Y dónde vamos a ver la lista de asistencia? Amigo Sebastián, es la lista de siempre, es esta que te estoy mostrando. Ah bueno, ah bueno. Sí, sí. O sea, aquí siempre les pongo los números. O sea, si tú ves aquí un 5 y finalmente si ves aquí en una calificación un 4, un 3, un 2. Ah bueno, pues ya tendrás que saber, tendrás que investigar ya con la jefa de materia o checar ahí en los sitios de internet cuáles son los mecanismos remediales para que los puedas checar. Pero ahora sí que esas preguntas pues son de lo que yo les estoy mostrando aquí. No sé por qué la duda. O sea, la lista de asistencia es esta. Si tú ves aquí un 5, un reprobatorio como definitivo, ah pues eso sí tendrás que irte a checar si te vas a un PAI, si se van a abrir los PAI, si se va a abrir un examen extraordinario en alguna fecha, etcétera. ¿Vale? Ok, paso lista. Arguello. Cabrera. Camacho. Las personas que no tengan micro, sería bueno que este, que pusieran presente para que los pueda, les pueda poner su asistencia. Bien. Carmona. Cruz Barrera. Cruz Rodríguez. Cuenca. Enrique Esguadarrama. Enrique Esguadarrama. Ok. Vamos a ver. Galván Lom. Presente. Presente. Ok. Gerardo Ávila. Presente. Presente. Hernández Aguilar. Presente. Presente. Hernández Hernández. Presente. Presente. Hernández Luna. Ok. Hernández Silva. Jiménez Hernández. Jiménez Ramos. Jiménez Torres. Presente. Presente. López Cruz. Lozano Arriaga. Presente. Presente. Ok. Martínez Sargueta. Presente. Presente. Ok. Martínez Serón. Martínez Serón. Martínez Guadarrama. Martínez Guadarrama. Ok. Jiménez Ramos está presente. Jiménez Ramos. Perfecto. Listo. Martínez López. Ok. Martínez Molina. Medina Peña. Presente. Presente. Merino Velázquez. Presente. Presente. Monroy Garcés. Presente. Presente. Morales Ibáñez. Ok. Mota Rosario. Muñiz Reyes. Olivares Carranza. Ok. Ortiz Fosado. Presente. Presente. Peña Martínez. Presente. Pérez Ortega. Presente. Presente. Plata Fernández. Rincón. Presente. Presente. Román. Ok. Romero. Romero Mira. Rosas. Presente. Presente. Ok. Tellez Martínez. Presente. Presente. Ok. Presente. Perfecto. Ahí estás. Uscanga. Vázquez Avendaño. Presente. Presente. Y Samudio. Presente, maestro. Presente, maestro. Bien. Les recuerdo que las inasistencias, les recuerdo que las inasistencias necesitan enviarme un recado vía Facebook para poder justificarlas porque también las inasistencias pesan al final del semestre. Por ejemplo, Samudio, si es que precisamente hoy que me está escuchando, pues prácticamente esto es una W. Ajá. O sea, nada más te estás presentando tres veces y todo lo demás es una falta. No hay productos. Esto para mí es una W. También en el caso de Romero Mera. De Romero Laguna también, prácticamente. Hay muchos ceros. Una W. Igual aquí, con las personas que están señaladas, si no me justifican, por ejemplo, aquí en el caso de Elías, justifíquenme las inasistencias para que les pueda dar su promedio. Porque aquí está presentando muchas faltas, pero tienen buenos números. Entonces, si no me presentas un justificante, pues esto va para atrás. ¿Sale? Igual para muchos otros. No se digan más estas personas, ¿no? Que sí tienen muchas faltas, a excepción de esta personita. Pero las calificaciones están muy, muy bajas. Pero sí aquí, si no me justifican nada, pues esto es directamente una W. Ajá. Muy independiente de las calificaciones, ¿eh? Aguas. Y eso se les dijo en un principio. Porque, pues como no me están justificando, no me están enviando documentación, no me están, o no se están comunicando con la jefa de materia para decirme qué es lo que está sucediendo en estas situaciones, pues lo que hacemos es, si no responden con la jefa o no me envían nada de información vía Facebook, pues esto es W. ¿Sale? No hay más. Esto es W. Ok, entonces, chéquenlo, por favor, para que, pues, esa W no les impacte directamente en los diferentes casos remediales a los cuales se vayan a ir ustedes, ¿no? Entonces, ahí se les encarga que la justifiquen ya, lo antes posible. ¿Vale? Pues bueno, pues esto sería todo. ¿Vale? Esto sería todo. Y, pues, nos vemos. Les deseamos lo mejor. Ya para el siguiente semestre, pues ya esperemos estar todos allá en planteles. Gracias y hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, igualmente, Helen. Gracias. Gracias. Gracias.